En Envigado, Antioquia, nuestro ojo de la noche registró un accidente de tránsito en el que un joven de 16 años perdió la vida al ser arrollado por una volqueta. Regresamos con Isabel Escobar, que nos tiene precisamente toda la información y claro, la reacción y respuesta de las autoridades. Isabel, buenos días. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues mire, lo que dicen las autoridades es que al parecer este joven iba enganchado a la volqueta mientras manejaba su bicicleta. Situación que lamentablemente pues facilitó el accidente en el que perdió la vida. Y mire, es una situación que tiene muy preocupadas a las autoridades porque ya se convirtió en una práctica muy recurrente entre los ciclistas de este municipio del sur del área metropolitana. El paseo nocturno de un grupo de jóvenes que salió a disfrutar de la ciclorruta en el municipio de Envigado, sur del área metropolitana de Medellín, terminó en tragedia. Un joven de 16 años perdió la vida cuando fue arrollado por esta volqueta cerca a la medianoche. Encontramos un homicidio en accidente de tránsito junto a la avenida Las Vegas, donde están implicados una volqueta y una bicicleta. Los móviles están por establecer. Al conductor se le practicó la prueba de alcoholemia en la secretaría, en el laboratorio de la secretaría. Dio negativo, no tiene residuos de alcohol. Él está alterado porque igual es un suceso que no se esperaba. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el joven iba enganchado a la volqueta que lo arrolló, una práctica que se ha vuelto común, dicen los agentes de tránsito. Objetos como este son los que utilizan los ciclistas para pegarse de este tipo de vehículos y de alguna manera evitar esfuerzos, que como en este caso en particular, les cuesta la vida. Vamos a hacer como una recomendación a los ciclistas que deben acatar las normas de tránsito que están establecidas en el código. También hay sanciones para ellos y hay que procurar por no adherirse a los vehículos. Es muy peligroso. Los semáforos hay que marcarlos y no se puede transitar tampoco por andenes. Imprudencias como esta le costaron la vida a un joven ciclista. Por eso las autoridades insisten en el peligro que representan este tipo de maniobras ilegales. Pues mire, la recomendación de las autoridades es muy clara. Le piden prudencias a los ciclistas que no por pereza y por pereza pedalear, pues arriesguen su vida y lamentablemente terminen muriendo en un acto como este. Eso es lo que tenemos por el momento desde Medellín. Isabel Escobar, Noticias Caracol.